Música Maldigo de haberte conocido a ti solito, de haberte querido Maldigo de haberte conocido a ti solito, de haberte querido Habiendo tantos amores, yo no me acuerdo por qué te he querido Habiendo tantos amores, yo no me acuerdo por qué te he querido Eso, eso, a ti, a ti, a ti Je, 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 je Música Música Mapachos no van a ser gan, ni con ajenas a pistas, no van a ir a Mapachos no van a ser gan, ni con ajenas a pistas, no van a ir a Tata y mamá y tus hermanos ni, y esa pitaña hay más a ver, party one two Tata y mamá y tus hermanos ni, y esa pitaña hay más a ver, party one two Música Ey, chamán Una vueltita, otra vueltita, una vueltita, otra vueltita Maldito de haberte conocido a ti solito, de haberte querido Maldito de haberte conocido a ti solito, de haberte querido Habiendo tantos amores, yo no me acuerdo por qué te querido Habiendo tantos amores, yo no me acuerdo por qué te querido Hey 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 ¡Hey Hey Pitoro Esta Quinticita fue Como Mariana Gracias por ver el video